Muy buenas a todos, soy Mayachi y bienvenidos a otro capítulo de este de Earthlock Lo habíamos dejado justo aquí y vamos a intentar explorar esta zona Vamos a dar unas vueltas a ver si pillamos un poco todo Bueno, no puedo bajar, no, no. ¿Y esto qué es? La pulsera me ha cambiado No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo esto de qué va Vale, ya ha cargado uno Fuera había otro que era rojo Voy a ver si lo cojo Un par, no entiendo, no entiendo esto Te чувств 나려고, no entiendo, por que he agotado Pues concentración de atario, venga, a ver qué pasa Si es que me da lo mismo Casi me lo quedo, mira De hecho ha caído, muy bien Y si quito esto, ¿ahora? Ah, vale, vale, o sea, perdemos la concentración Qué jodido Bien Bueno Este, ves, aquí estaba el rojo Me ha cambiado la pulsera Bueno, vamos a meternos dentro, vamos a tocar esa pulsera Uy, y me faltaría el verde Vamos a volver a concentración, va Eliminado bien Perfecto Yo creo que me faltaría el brazalete Verde Y el rojo no me deja usarlo Qué raro, ¿y por qué antes me ha dejado? No entiendo Anda, se me ha apagado ahora Qué cosa más rara, bueno, vamos a matar al otro Vamos a cargar otra vez el Yo creo que podré activar este ahora, este de abajo Y aquí podré, supuestamente aquí debería de conseguir los dos, los dos collares, no lo sé Vamos a hacer aquí una herida Vamos a atacar fuerte Una pena Vamos a cambiar Ahora se vea ese ladrón Ahogamiento, vaya viaje me ha dado No Vamos a cambiar No Ostras, podría cambiar, yo podría elegir, ¿no? Me he pedido la concentración, no la he apagado Fuera No 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 vale, y nos subo a ver si ahora sí lo puedo activar me faltaría el verde que el verde es aquí pero ¿cómo acabo con este verde? es lo que no entiendo esto es lo que no entiendo ahora ¿cómo hacer esto? porque yo necesitaría pero ese se ha bajado ahora vale, con lo cual vale, vale, vale vamos a ver, vamos a ver podría activar este es rojo solo sí, vale mira, eso no sabía ahora, ahora, ahora vamos a activarnos el el anillo rojo ahora sí puedo activar ese y algo haremos con este vale, si le vuelvo a dar no le vuelvo, no le puedo volver a dar sin chicha vale, ese está levantado ya ahora por ahí puedo pasar yo espero poder pasar yo espero poder pasar de uno a otro si no, no entiendo nada vale y ahora supuestamente le meteremos a este ahora nos cargamos a este y ahora nos cargamos a este vamos a probar envenenamiento, mira que bien ahora lo cargo y puedo enchufar esta, podemos abrir este de aquí y espero que se me haya abierto esta puerta perfecto, y ahora sí que puedo pasar, vale, y ahora puedo coger el otro aquí va a faltar el amarillo, el verde, bueno amarillo, verde, o lo que sea ay, la que me ha dado bueno, ya está ahí tengo un cofre que de alguna forma lo abriremos a ver si con un poco de suerte ya está abierto, ya está abierto, vamos a coger el cofre antes de hacer nada y activamos el triple muy bien, muy bien, muy bien y hemos cambiado el puente, qué bueno bueno, pues ya salimos hay otra zona también que me he fijado antes vamos a ver si la exploramos tengo curiosidad nos vamos a ver si ¡Gracias! ¡Qué poco! Venga los dos ahí esto es lo que hemos abierto pero voy a pasar de esto voy a explorar una zona que había aquí antes que es esta de aquí esto ya está explorado esto también está explorado eso no, eso no a ver, a ver esto está todo mirado este es el primer capítulo creo sí, vine por aquí por el primer capítulo vale, vale, vale sí, me suena, me suena que sí vamos a continuar por la zona que hemos desbloqueado y esta es la chica que hemos visto de General's Daughter la hija del general ¡Oh! ¿Tenéis una poción curativa? Cielos, claro ¡Gracias! ¡Gracias, búho! ¡Vaya! Lo siento ¿Qué haces aquí, señorita Lavender? ¡Eve, por favor! Eso es información confidencial Por favor, tengo que saber dónde está mi tío Es un Octi con cabeza de martillo ¿Lo has visto antes de estrellarte? Lo lamento No sé nada sobre ningún Octi Lo juro por mi corazón y por el gran viento Estúpidos duendes ¿Habéis visto a Taiki? Taika mi copiloto Fue ella que me salvó Me sacude entre los restos y fue en busca de ayuda Lo siento, pero no nos hemos juzgado con nadie ¿Fueron los duendes los que os derribaron? Gracias a mi horrible forma de volar Nos dirigimos hacia el elevador del nómada Estamos buscando a mi tío aunque Oli ya necesita encontrar no sé qué cachivaches ¿Quieres venir con nosotros, Sif? Puede que encuentres a tu amiga Taika Lleva un montón de duendes Vi su guarida desde el aire Me vendría bien una pequeña venganza Podemos coger los desprevenidos Eso es, vamos allá Supongo que la unidad hace la fuerza Yif, este es Amon Yo soy Olia, Alok Vato y el valeroso conejo alí es Nard Exagera, me aterra hasta el viento cuando hace temblar los árboles Nard, viniste corriendo a salvar a Yif a un arriesgo de tu propia vida Eso es bueno, yo... Gracias Nard Y ahora, vayamos a por esos hijos de duende La duda Nuevo tutorial desbloqueado Vamos a ver qué nos dice Yif Ha entrenado como exploradora de la academia Así que puede pasar siglosamente juntos y ser vista Pulsa X para entrenar en modo sigilo pero ten cuidado y no te traigues demasiado Vale Tenemos que ir ahí, vale Y los talentos por ejemplo de esta No puedo, no tengo que poner ninguno ¿Jugaremos con los cuatro? Una pregunta de curiosidad Elevador del nómada Bienvene Bienvene La vida La vida Esa La vida Bueno, me he transportado a la isla Pumbel desde el sitio guardado Saluda Pumbel, oh hija de generales Ivory Lavender, bienvenida chica Vaya, esto es gracias, pero dejémoslo en If, vale If, If, bueno, y que me cuentas, que es lo que quieres Entre el vuelo y toda esta locura voy muy razonada en mis estudios ¿Hay algún rincón de Pumbel en el que pueda dedicarme a estudiar? Determinación, te derribaron del cielo, pim pam pum Es como una estrella fugaz que cae al suelo y tan solo pienses en trabajar Pues es que hay en un lugar ideal, entra ahí Está un poco sucio y no hay gran cosa Nadie más ha mostrado interés en este lugar Así que todo tuyo, If, rendacuajo se va, pero siempre estará a tu servicio Bueno, o sea, el que nos depará Bueno, he decidido probar, está hecho un asco Hola, lo he dejado Nickelado, biblioteca, muy bien ¿Y cuál es la función de la biblioteca? Perfecto, ahora podré ponerme a estudiar ¿Y cuál es la función de la biblioteca? No lo sé ¿Qué queréis? ¿Qué os haré leer? Hola, Mum Hola Tan solo sé lo que dije antes, pero lamento mucho que te llevas en tu tío Te prometo que te voy a dar a encontrarlo Gracias, te lo agradezco Yo también te ayudaré a encontrar a Teika Trato hecho He de decir que es la primera vez que conozco a un buscador de tesoros Molas bastante Gracias, también es la primera vez que conozco a la hija de un general O un piloto sucibiana O una pilota en general Bueno, siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Cierto, ¿sabes qué? Tú también molas, If Gracias Pero ese accidente no ha molado demasiado Lo cual me recuerda Que debería volver a mis estudios No entiendo los estudios de esta tipa Pero bueno Sigo sin ver todos los objetos Consigo en mejorar Cetro de tierra Un gran cetro que apesta a fango recién morido Rama de ramo a mini Este sí puedo hacerlo Un título de estudiar, la verdad Vamos a engañar Vamos a hacer esto A seguir plantando cosas Sigo sin entender un montón de cosas Presenta Verde Vamos a hacer esto Es No ah, puedo hacer este maestro de la tierra vale, esto lo puedo hacer talento vacío, 9-1 vale, eso luego lo puedo colocar, bien vale, vale, vamos a explorar un poco la zona venga ya uuuh, encima estamos los 4, que buena esta pues mmm, un tendecillo, un tendecillo y esta lanza eléctrica, esta hace poco, pero cambiar de posición usa sus trompes y otra que es cubo para atacar a enemigos y sus vidas para apoyar al equipo o sea que este hace pupu, vale mmm, vamos a instalar eléctrico que hace no ya han fuerecido bueno, poco mía uno menos puño de trueno trampa mira, lo hemos aturdido, tiene que bien no 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 muy bien muy bien no 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 yo creo que acabamos ya uy no, hemos fallado vaya vale ahora si igual que una trampa de fuego es mejor poner al principio seguramente me atacan todos esto está... vamos a cambiar peor este trampa de fuego vale y tú esta vamos a regenerar vida aquí hay que equivoco ahora fallamos tío también a ver hemos fallo porque le pago al de arriba muy listo no soy muy listo no soy ya tenemos que cambiar la posición de pistola y tú también posición de pistola que es para cuando es aéreo es que éste no me va a meter no entonces probablemente lo que necesite hacer ahora no sé cuánta vida ah se pone aquí abajo vale eliminado eso es bien y tú vamos a hacer este que si ya se me ha puesto todo pues vamos a a todo el equipo bien 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 delante eléctrica vale tú no le vas a meter yo que no le metes no bueno bueno está en el aire hay que usarlas y ahora que se pone a tierra vale y le vamos pillando 2 a 2 vale muy bien va y falla no me fastidies tío nos da media alegría el combate que sea más rápido que tiene que se puede vamos a poner las bueno me han puesto los bueno me han puesto los bueno esta hace daño con el tiempo con lo cual va bien veterana esta cual es ataques mejorados usando la habilidad de contraataque ay a ver ahora me atacará si vale bien vale perfecto ni tan mal oye esto tenemos que meterle con voy a cambiarlas claro vamos a ver 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 venga, viajero yo y ahora, ¿por qué cae? por electricidad, no lo sé, tengo mis dudas ahí bueno, ya que he muerto esto no me termina de convencer porque ahora tengo que no me lo he cargado, ¿eh? ¿por qué me queda? ahora sí, vale sentía que poder cambiar antes del combate que seguramente se pueda tiene que poder, a ver cancelar, que me va a equipar no, pues no se va a poder os voy a exponer a las de ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Miren, ahí vamos mejor al personaje ¡Suscríbete al canal! Suerte la mía, vale, perfecto, primer ataque Sacamos al B. Joder, me atracan todo el macho. A la y C. Vamos, que me crujen, un poquito más de vida, my friend. Vuela. Descanso. Descanso. Venga. Contra cuatro. Ah, no, contra dos. Bueno, contra dos, bueno y tan mal. Vamos a tener este aquí. ¿Qué? Bueno, has fallado tú. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Pero, ¿de qué va este? No me jodas. No me jodas. A ver si hacemos un poco más de pupu. No. Allora. No. ahora por fin voy a viajar, me acaba de meter bien y tiro porque me toca, mira que bien voy a viajar, voy a viajar, voy a viajar todo es para arriba, venga venga, hemos robado y encima nos lo hemos cargado muy bien, es lo último a lo mejor habrán acabado todos con él pero bueno a ver si encontramos una zona para guardar no vendía nada mal oh my god what? what the fuck? ¿qué es esto? vale, quité de la palanca antes bueno, ahí tenemos un poste para guardar así que acabaremos con el botones del ascensor y guardaremos el capítulo ahí esto sigue hasta el desierto tordiente eso tendría huido con el asa a por él bueno bueno, por lo dicho lo vamos a dejar aquí vamos a guardar aquí ya sabéis un buen like, un buen comentario seguiremos dándole desde esta zona a este Hearthlock, sed buenos nos vemos nos vemos Gracias.